Ya estamos en la etapa de verificación de la Agenda para el Desarrollo Municipal. Este año se distribuieron 10 municipios, de los cuales 3 solamente terminaron con sus actividades. Y estas actividades es haber dado a conocer a el Dinampe, que es parte de la Secretaría del Gobierno Federal, todas sus actividades y planes que realizan durante su gestión, de los cuales solamente Atapetagua, Villacomatitlán y Tapachula van a ser verificados por el Instituto Tecnológico de la Universidad. Y probablemente ya en cuanto el tecnológico nos dé los resultados de estos municipios, pues ya les vamos a dar a conocer todos los avances que tuvieron y el plan de mejora para el 2016. Gracias.